Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a la Física de Partículas. Hoy vamos a continuar con la materia sobre la descripción, incluyendo más interacciones que simplemente la electromagnética que en su momento vimos. Entonces vamos a un poquito describir lo que son las interacciones en un grupo de simetría un poco más grande, más que solamente una U1 local, sino con una U1 un poquito distinta. O sea, una SU2 más una U1 para describir un subgrupo de interacciones que son las que posteriormente se van a transformar en las interacciones débiles, nuclear débil que se conocen y la electromagnética que se conocen, pero parten de un grupo un poquito más grande. Entonces en ese sentido vamos a ir cubriendo distintos aspectos de eso. Entonces vamos a partir con eso, voy a compartir la pantalla, voy a apagar esto antes de que me empiecen a molestar con mensajes por ahí. Pero entonces, bien, comencemos. Bueno, cuando habíamos visto, habíamos empezado a ver que habían evidencias experimentales, observacionales, que apuntaban que las fuerzas que existen en la naturaleza, en este caso, o las fuerzas que se conocen que existen, como el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, en la mayoría de los casos se describían manteniendo algunas simetrías, como por ejemplo la simetría de paridad, que permitía que la imagen o la dinámica de los objetos reflejadas en el espejo, por decirlo de una manera, con paridad que inversión espacial, significase que esa paridad uno esperaría que existieran tanto los fenómenos en un lado del espejo que en el otro, de igual proporción. De esa manera uno asegura de que la descripción de la dinámica de los objetos que se está viendo respeta la simetría de paridad. Pero el experimento de Wu en su momento observó y constató que, por ejemplo, los decaimientos beta del cobalto, donde se estaba estudiando cómo se comporta la fuerza nuclear débil, sí se comporta distinta ante la reflexión de la operación de paridad. Por lo tanto, el primer objeto raro que apareció cuando se empezaron a estudiar el resto de las fuerzas, es que, por ejemplo, la fuerza nuclear débil se comporta distinto. No es lo mismo, no tiene esa simetría de paridad, y por lo tanto eso indica que la interacción débil se acopla, o que tiene interacciones distintas, para los campos que son left-handed, cuando estamos hablando de los fermiones, de los campos que son left-handed, con los campos que son right-handed. Entonces, en ese sentido, esta era la primera fuerza que describe ese tipo de asimetría, mientras que el electromagnetismo, nosotros lo hemos visto, que se acopla indistintamente a los left-handed y a los right-handed, y la fuerza nuclear fuerte, que no la hemos visto acá, pero ustedes pueden ya intuir que pasa exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la fuerza nuclear débil era el objeto que rompía el molde de las interacciones que se conocían. Entonces, en ese sentido, uno para poder entender cómo tratar de modelar matemáticamente, o describir de forma matemática, al grupo, o sea, a la fuerza débil, uno necesita incluir lo que son los grupos, los grupos de Gage, o los grupos de, el álgebra de, los grupos que se conocen como no-abelianos, como son los grupos S-U-N, que son un grupo y que son descritos por términos como, vienen descritos por términos dados por su álgebra del I, que es lo que nos aclara acá, es cómo se comportan, o cómo su descripción básica está en términos de lo que se conoce como generadores de grupo, y que la operación de transformación del grupo viene dada por la exponenciación del generador de grupo en una cierta dirección dada por un cierto parágrafo. Básicamente, eso es, a grosso modo, la descripción más general, y que para nuestro caso, la que nos interesa, cuando estemos hablando de un grupo de transformaciones S-U-N. Claramente, N es un número entero, y ese grupo, y ese N, nosotros lo vamos a utilizar para poder describir, por ejemplo, la fuerza débil y la fuerza electromagnética, por ejemplo. O la fuerza nuclear fuerte, que sería, en este caso, una simetría S-U-3. Muy bien. Entonces, para los casos, cuando vimos en su momento, habíamos visto que el caso que ya conocíamos, pero que no nos habían dicho que se trataba de un grupo de simetrías, era, por ejemplo, el grupo de S-U-2, donde los generadores de ese grupo son las matrices de Pauli, las archiconocidas matrices de Pauli que aparecían cuando uno estaba estudiando en mecánica cuántica el acoplamiento del spin del electrón con el campo magnético, por ejemplo, o de spin con otro spin, que aparecían en estas matrices de Pauli. Entonces, en ese sentido, básicamente ya nos estaban indicando o nos estaban presentando lo que posteriormente, o lo que estamos viendo ahora, que se conoce como el grupo S-U-2. Entonces, básicamente, ese es uno de los primeros ingredientes que necesitamos para poder describir la física de estas nuevas interacciones. Entonces, la gracia del grupo S-U-2, para que lo vean de manera muy directa, es que la transformación S-U-2 lo que va a hacer, por ejemplo, si lo aplicamos sobre un elemento que tiene dos componentes, como un vector, pero que desde el punto de vista técnico se le va a llamar que es un doblete de S-U-2, entonces una transformación va a significar básicamente que va a haber una mezcla asociada con esta transformación de S-U-2, dada por los generadores, que son las matrices de Pauli, exponenciados claramente, y de esa manera vamos a tener un nuevo objeto, y ese objeto va a ser una combinación lineal, a través de una transformación unitaria, de los elementos originales, del 1 y 2. Entonces, de esa manera, así transforma un objeto que tiene una representación en S-U-2, transforma a través de estas matrices U, que mezclan sus componentes. Y esas matrices U, aparte son unitaria, entonces cumplen otras propiedades. Entonces, simplemente de ver esto, y darnos cuenta de que U con U-Daga nos dan la identidad, ya sabemos que este tipo de objetos, Fi' Daga Fi' va a ser invariante, porque nos va a dar igual a Fi-Daga Fi. Entonces, como lo hicimos en su momento con la simetría 1, nosotros buscábamos conocer qué tipo de objetos son invariantes U1, entonces aquí lo presentamos ya en este punto, que esta construcción, Fi' Daga Fi, es un invariante ante transformaciones de S-U-2, que nos van a servir para escribir al laranjiano, recuerden eso. Muy bien, entonces cuando empezamos a escribir lo que es la teoría electrodébil, ya se tenía una noción de que existían ciertos números cuánticos que se podían relacionar, de tal manera que seguían una cierta lógica. En ese sentido, existían, por ejemplo, los variones, los hadrones, se organizaban en figuras geométricas, como triángulos o hexágonos, y esos hexágonos seguían unas ciertas reglas. Las reglas venían dadas donde las posiciones o las coordenadas de estos objetos estaban caracterizados por un número cuántico, que se le conoció como el isospin, que estaba asociado a las simetrías o a las transformaciones que existen entre objetos con igual número de isótopos, o sea, cuando tenemos que un elemento tiene distintos isótopos, básicamente está cambiando el número de neutrones. Entonces, en principio, existían transformaciones entre los núcleos atómicos que seguían esta idea de un spin isotómico. Entonces, esto se le llamó, en este caso, como no tiene que ver con el spin isotómico, sino que en el contexto de partículas, se le conoció como el isospin débil, que tiene que ver con las interacciones débiles, que se dan cuenta que esas interacciones sí seguían un cierto patrón cada vez que sucedían. Por otro lado, para darle también sentido y encontrar una relación directa con la carga eléctrica de la partícula que uno está estudiando, cómo se transiciona a través del isospin, aparece otro número cuántico que se le conoció como hipercarga. Entonces, era la hipercarga débil y el isospin débil. De esa manera, uno podía clasificar, podía graficar y ubicar en distintas posiciones donde se encontraban estos objetos, estas partículas que existían en el plano de isospin e hipercarga. Entonces, ahí empieza a gestionarse, o a gestarse, perdón, lo que es la teoría electrodébil. Se daban cuenta de que existían estos números cuánticos y estos números cuánticos no eran al azar. Eran números cuánticos que tenían unas ciertas características que les permitían identificar cuál es la carga eléctrica de la partícula que se estaba estudiando. De eso nace lo que se conocía, y esto lo habíamos visto ese día, la clase pasada, lo que se conocía como la fórmula de Gelman-Nishijina, que es básicamente que nos dice que la carga eléctrica de una partícula se puede determinar a través de la proyección de su isospin, ya que, por ejemplo, si tengo un doblete de isospin, phi1, phi2, el isospin de la parte de arriba es un medio, el isospin de la parte de abajo es menos un medio, como si fuera spin up y el spin down, y por otro lado también se puede determinar la carga eléctrica sabiendo cuánto es el valor de la hipercarga. Entonces, en ese sentido, si uno aplicaba la fórmula de Gelman-Nishijina para entender cómo se comportaban las partículas fundamentales, en este caso, por ejemplo, el electrón y el neutrino, uno podía observar que el electrón, por lo menos el electrón left-handed, porque se sabía que las interacciones débiles solo afectaban a las componentes left-handed de los fermiones, entonces, sabiendo que el electrón tiene carga eléctrica menos uno, uno podía identificar y asociar que se tiene que comportar, tiene que tener un cierto valor de isospin y también un cierto valor de hipercarga para satisfacer esa relación. Por otro lado, el neutrino, al ser un fermión con carga eléctrica cero, iba a tener el mismo valor del, o sea, la proyección de isospin iba a ser positiva y de esa manera podíamos tener la misma hipercarga para ambos objetos. ahora sí, el caso contrario, como se evidenciaba con los experimentos que las componentes right-handed no se acoplaban o se acoplaban distintamente a la fuerza débil, entonces, uno podía entender que no tenían isospin y solamente tenían hipercarga, de tal manera que uno podía encontrar que el electrón, ya sea left-handed o right-handed tienen la misma carga eléctrica, ya que nosotros sabemos que el electrón es uno, es un campo de un spinor de Dirac que tiene sus dos componentes left-handed y right-handed todas juntas y evolucionan como una partícula única, entonces, en este caso, simplemente estamos viendo que si tienen ciertas componentes del spinor interactúan de una manera a través de, se pueden caracterizar con estos números cuánticos de isospin e hipercarga, mientras las otras componentes de la right-handed también se pueden caracterizar por isospin y hipercarga, pero, como no interactúan con la interacción débil, no tenemos isospin, la componente del isospin es cero. Entonces, en ese sentido, uno le empezaba, o sea, en ese contexto, se empezaban a gestar y a correlacionar distintos números cuánticos para poder describir lo que es la teoría del ectodébil que es la que está hasta ahora en el contexto que es la base del modelo estándar. Entonces, en ese sentido, tenemos ya distintos objetos gracias a esta fórmula de Gelman y Gijina, que era básicamente la correlación que existía entre carga eléctrica de isospin para poder describir estos objetos siendo de la misma manera. Entonces, no sé si se acuerdan que en un momento yo les hablé de este doblete que tenía isospin up y isospin down. Aquí, en este grupo, nosotros tenemos una relación muy particular. Este objeto tiene la misma hipercarga que este que está acá y la proyección de iso-isospin o el isospin asociado solamente cambia de signo. Entonces, en principio, estos dos objetos en realidad desde el punto de vista del isospin y de la hipercarga se comportan como si fueran un solo objeto. Entonces, en ese sentido, para poder representar en este caso solamente los leptones que los cuartos van a ser un poquito distintos, para poder representar los objetos de una forma compacta ya que básicamente desde el punto de vista del isospin y de la hipercarga estos objetos se comportan como uno. Por ejemplo, el neutrino electrón y el electrón right-handed se reagrupan en un objeto que se le conoce un doblete, o sea, que es un doblete isospin porque tiene dos componentes en SU2 y con hipercarga menos uno donde ese objeto viene siendo nuestro campo fundamental y por otro lado el electrón right-handed que vive solito que se le conoce como un cinglete de isospin porque no tiene isospin no tiene una estructura que es como un escalar pero de isospin o que vale decir tiene spin cero y hipercarga igual a menos dos de esa manera estamos yendo a un nivel un poco más abstracto ya no tenemos el neutrino y el electrón dando vuelta ahora tenemos el doblete leptónico left-handed y el electrón right-handed como dos campos distintos aquí todavía no conocemos que la componente de abajo de nuestro doblete es el electrón left-handed por el momento es solo una partícula grande que es un doblete bien entonces ahí es lo que nace y en el contexto de la teoría electrodevil se introduce que como ya sabemos que el electromagnetismo puede ser descrito muy bien con una teoría de gauge u uno local se extiende o se trata de explicar que existen simetrías de gauge más complicadas basadas en grupos más complicados que tienen sus propios bozones de gauge de esa manera estamos expandiendo lo que son las interacciones tomando como base el electromagnetismo que sabemos que funciona qvd está bien definido está bien explicado pero en este caso vamos a ir a un grupo de simetrías más grande que el que tenía el electromagnetismo entonces en este sentido aparece la simetría primero su2 cruzo u1 ya sabiendo que es la que funciona o sea aquí no estamos construyendo de primeros principios aquí estamos ya sabiendo hacia donde queremos ir entonces en ese sentido nosotros cuando estudiamos el electromagnetismo habíamos visto que una simetría u1 local tenía un bosón de gauge que en el caso del u1 electromagnético era el fotón en el caso de la hipercarga va a tener asociada una simetría u1 local y el bosón de gauge asociado a la hipercarga le vamos a llamar el bosón b b grande por otro lado la simetría asociada a lo que era el isospin va a venir de un grupo llamado su2 que es el grupo de las matrices de Pauli y en este caso la cantidad de bosones de gauge o campos vectoriales asociados a la simetría local son 3 y en este sentido tenemos que aquí les tengo que decir que esa simetría o sea que el número de generadores del grupo de simetrías está directamente correlacionado con el número de bosones de gauge que aparece en el modelo entonces en ese sentido como nosotros tenemos 3 matrices de Pauli 3 matrices tau entonces vamos a tener 3 bosones de gauge entonces en ese sentido nuestro modelo su2 cruz 1 en principio tiene a disposición 4 bosones de gauge 1 del 1 3 del su2 de esa manera nosotros podemos escribir un laranjiano todavía no sabemos a dónde está apuntando o sea esto no es ni el fotón y esto todavía no son los bosones gauge de la fuerza nuclear débil pero sí sabemos que podemos hacer física de partículas con estos campos simplemente tenemos que escribir el laranjiano que es invariante y de esa manera ir construyendo las dinámicas y las interacciones entre nuestros fermiones o en estos casos nuestros lectones y estos bosones de gauge y de esa manera describimos todo lo que es con más flujo y detalle los distintos objetos bien entonces en ese contexto vamos a aplicar lo que ya hemos visto en el curso al nivel donde alcancemos por lo menos entonces ya sabemos que el laranjiano que tiene simetría 1 local que lo vimos para el caso de QED también para SQED para la electrodiabilidad en el campo escalares es un laranjiano donde va a ser menos un cuarto BmU BmU recuerden que antes para electromagnetismo era el FmU FmU en este caso como no es el electromagnetismo este es otro grupo U1 este es el U1 de hipercarga en este caso nosotros tenemos que nuestro laranjiano va a ser un laranjiano libre la dinámica de nuestros bosones de gauge simplemente va a ser un cuarto BmU BmU donde el BmU es el equivalente a lo que nosotros habíamos conocido como el FmU recuerden que el FmU en su tiempo era DmU a nu menos DmU a mu en este caso como nosotros estamos estudiando la dinámica del bosón B va a ser DmU BnU menos DmU BmU y de esa manera construimos lo que es el laranjiano de nuestros bosones de gauge de hipercarga ese está ultra conocido porque ya lo hemos visto varias veces durante el curso por otro lado el que no conocemos aún es como en la forma del laranjiano asociado a nuestros bosones de SU2 a los bosones de gauge asociados a la simetría de SU2 como se pueden imaginar una de las cosas muy bonitas que tiene la física de partículas en sí es que las simetrías aparte de que nos definen qué tipo de partículas tenemos y cómo son las interacciones que existen entre estas partículas también las formas de los laranjianos siguen mismos patrones entonces en ese sentido una teoría no abeliana o sea una teoría de gauge SU en este caso SU2 pero también aplica para SUN es básicamente el laranjiano dado por menos un octavo de la traza de WMUNU WMUNU donde WMUNU es la contracción de las matrices de Pauli con el objeto WAMUNU donde el WAMUNU tiene la forma muy parecida a la que tenía el BMUNU pero tiene un término extra porque tiene estructura en el sentido que el conmutador se acuerdan que el conmutador de las matrices de Pauli A, B, E, D, A, 2, I, E, C, L, A, B, C, TAU, C esa estructura que está ahí es la que nos aparece dentro de la definición del WAMUNU entonces en ese sentido la estructura se repite solamente que aquí tenemos que tener un poco de cuidado entonces cosa importante primero que el WMUNU al ser una contracción podemos pensar con el producto punto en las matrices de Pauli con el vector MUNU donde el vector es básicamente hay que cambiar 1, 2, 3 porque tenemos tres bozones de Gage nos va a dar este objeto que va a ser una matriz en principio de 2x2 porque las matrices de Pauli son objetos de 2x2 por otro lado ya analizando con detención este objeto el WAMUNU que es de MU WAMUNU DNU WMUNA menos aparece una constante y aparece la constante de estructura del grupo y la contracción con los otros bozones de Gage esto que significa esta constante va a aparecer más adelante y va a estar asociado con lo que se conoce como el acoplamiento de Gage ese número que está ahí es un número que va a tener un sentido súper importante cuando entendamos la intensidad que tiene la fuerza electro débil la fuerza electro débil o la fuerza nuclear débil o la electromagnética esa constante que está ahí va a aparecer y nos va a definir también por qué la carga eléctrica tiene un cierto valor en unidades naturales entonces esa constante que está ahí es necesaria y en este contexto ahora solamente viendo la dinámica de estos bozones W es un parámetro real pero más adelante va a tener un contexto físico va a estar asociado con lo observable de los objetos relacionados con la fuerza débil entonces en ese sentido este objeto que está acá imagínense que tienen que hacer este W mu W mu al cuadrado porque tenemos que hacer la traza entonces igual sería un poquito complicado calcular esto directamente pero por otro lado esta traza que está acá al ser una traza recuerden que la suma sobre las diagonales podemos reducirla gracias a que nuestra matriz W mu depende de las matrices de Paul donde las matrices de Paul sí tienen trazas conocidas entonces en ese sentido la traza de W mu W mu va a ser básicamente sacamos los W a y los W b ya que simplemente son números estos objetos que están acá son cuadrivectores pero del punto de vista de SU2 son números es un número solamente no tiene no tiene más estructura de SU2 que simplemente ser un W mu a un conjunto de cuatro números reales pero cuatro números en el contexto de Lorentz pero del punto de vista de la matriz de 2 por 2 es como si fuera solo un elemento entonces en ese sentido y aquí es cuando yo les comentaba al inicio del curso que van a aparecer distintas estructuras unos objetos tienen unos ciertos índices que son de Lorentz mientras otros índices van a ser de estructura del grupo y etcétera aquí es un ejemplo práctico de que hay que entender qué cosa es qué objeto transforma de qué manera con qué grupo que uno esté hablando entonces volviendo tenemos que la traza de munú munú de W munú W munú podemos sacar los posones de Gage o la estructura de W a munú fuera de la traza ya que son simplemente números pero lo que queda dentro de la traza son las matrices de Pauli porque estamos haciendo la traza sobre los índices asociados a las matrices de Pauli o a la estructura de SU2 la traza de las matrices de Pauli tiene una forma reconocida que es dos veces delta a b o delta y j si es que están haciendo la traza y j entonces significa que este objeto que está acá es simplemente dos veces W a munú contraído con W a munú entonces de esa manera lo que antes teníamos que nuestro laranjiano libre era un octavo es básicamente simplemente menos un cuarto W a munú W a munú y eso sigue un poco la línea de que los bozones de Gage tienen un factor de normalización enfrente que es menos un cuarto entonces de esa manera la estructura que les decía se vuelven a repetir simplemente esto va a ser un grupo más grande más complicado porque ahora tenemos las matrices de Pauli dando vuelta en el juego pero por otro lado la estructura las formas globales se mantienen para poder escribir entonces aquí mismo uno podría escribir lo que sería para el caso de SU3 simplemente hay que volver a expandir todo para tener los casos especiales la cosa es que para SU3 o para SU4 o SU5 estos objetos no van a ser las matrices Pauli van a ser los generadores de esos grupos en particular muy bien entonces ahora vamos a empezar a entender o a motivar el asunto porque simplemente ahora describimos lo que eran los bosones de Gage de esa simetría pero todavía no hemos introducido lo que son los objetos que van a interactuar con esas bosones de Gage simplemente por el momento dijimos si quiero escribir un bosón de un bosón de Gage de una simetría de SU2 se escribe así si es de 1-1 se escribe como ya sabíamos que pasaba con el electromagnetismo todavía no le hemos dado el contexto general sobre qué objetos actúan y para esto el caso más simple y el mejor motivado sería estudiar lo que le pasa a los lectones en el contexto de SU2 cruz 1 ya había dicho que la fuerza débil se comporta distinta dependiendo si es la componente left o si es la componente right de un fermión por ejemplo el electrón right-handed se comporta distinto que el electrón left-handed y por otro lado el neutrino left-handed se comporta distinto porque en el contexto de los leptones en SU2 cruz 1 no existe el neutrino right-handed entonces ese neutrino se quedó solito solamente existe la componente left-handed muy bien entonces para eso para entender la teoría electrodebin en el contexto de lectones tenemos que recordar cómo se escriben los lagrangianos en una base quiral y eso fue una de las primeras cosas cuando estamos viendo los espinores durante el curso para eso el lagrangiano si recuerdan bien que básicamente este era el lagrangiano de Dirac tampoco es el mismo lagrangiano que teníamos antes de mu gamma mu phi menos m phi barra phi simplemente que aquí yo lo estoy separando en sus componentes quirales en su base quiral en su base subcomponente left-handed y subcomponente right-handed teníamos una parte que era la que dependía de las derivadas que era exclusivamente left-handed de la componente de otra componente que depende solo de las derivadas que era exclusivamente right-handed y después aparece el término de masa que lo que nos hace es mezclar o acoplar lo que son los términos left-handed con los right-handed un término cruzado por decirlo así de tal manera que nuestro fermión de Dirac en este caso se puede escribir solamente con un único campo que es el campo phi recuerden que en ese contexto el campo o el espinor de cuatro componentes left-handed se construye a partir del espinor de cuatro componentes psi con un uno menos gamma cinco y de esa manera nosotros asociamos también a la componente al espinor de dos componentes chi mientras por el otro lado teníamos la componente right-handed que era con el uno más gamma cinco por el espinor de cuatro componentes phi y que le asociábamos el de esta cosa era un perdón era un cero chi un cero xi mientras que este que está acá en función de cuatro componentes sería un objeto de ese estilo entonces de esa manera a pesar de que hemos descrito el laranjiano en la base quiral podemos reescribirlo en base a los fermiones de cuatro componentes pero separándolos también por sus componentes left-handed y right-handed ahora bien eso significa que nuestro laranjiano que tenemos acá va a quedar de esta manera y esta es una notación un poco más no sé si más amigable pero si va a ser una notación más práctica a la hora de escribir los leptones en la simetría que estamos estudiando entonces en este caso el laranjiano para un fermión de Dirac o un fermión que tiene componentes left-handed y right-handed es básicamente nos dice que tenemos una componente que depende de las derivadas de nuevo que es solamente left-handed tenemos otra componente que depende de las derivadas que es solamente right-handed y de nuevo tenemos el término de mezcla que les decía anteriormente que nos mezcla el espinor barra left-handed con el right-handed y el espinor barra right-handed con el espinor left-handed y de esa manera tenemos el mismo laranjiano simplemente lo hemos reescrito ahora bien nosotros cuando estudiamos en especial en el caso del electrón o QVD en ese caso nosotros lo podríamos decir o dijimos en su momento identificamos que lo que es nuestro fermión left-handed podría ser el electrón left-handed y nuestra componente right-handed iba a ser nuestro electrón right-handed de tal manera que si escribíamos este laranjiano nosotros podíamos introducir el electromagnetismo la simetría U1 local electromagnética y para eso para poder activar la interacción entre el fotón y el electrón bastaba con transformar nuestra derivada en una derivada covariante donde aparecía Dmu la derivada espacial o sea la derivada en espacio-tiempo menos y veces la carga eléctrica por el Amu que es el campo del fotón ahora el problema es que nosotros no tenemos el fotón para nosotros el fotón no existe nosotros para nuestro modelo que estamos construyendo existen los bosones de gauge B y los W entonces tenemos que ver cómo podemos activar las simetrías las interacciones en este contexto en el contexto del electromagnetismo esto salía bastante directo porque el electrón en el caso de QED ya sea la componente left-handed y right-handed se acoplan de la misma manera al fotón y yo lo que les había contado al inicio de la clase que la fuerza débil tiene el problema que o sea no tiene el problema tiene la particularidad que se acopla de una manera a la parte left-handed y de otra manera a la parte right-handed de tal manera que nos induce un problema que tenemos que entender muy bien entonces ¿cómo hacemos eso? en este caso tenemos que acordar que en la teoría electro débil o en lo que les estaba comentando nuestro objeto ya no son los neutrinos ni son los electrones nuestros objetos son dobletes y cingletes de SU2 en este caso en el caso de los leptones tenemos el doblete leptónico recuerden que dentro nosotros estamos regrupando lo que es el neutrino y el electrón left-handed y el electrón right-handed por su lado entonces esas son nuestras partículas en un modelo donde la simetría existe donde la simetría es una simetría local de gauge SU2 curvo 1 entonces el lagrangiano en ese contexto lo tenemos que escribir parecido manteniendo las estructuras que le habíamos dicho anteriormente pero con sus particularidades para que sea invariante ante esta simetría primero que nada tenemos que el lagrangiano va a tener una parte donde se acoplan los campos left-handed y en este caso nuestros campos left-handed son los dobletes L left-handed que va a seguir teniendo una forma muy parecida que va a ser el campo barra con el campo el punto que acá tiene que ser transpuesto porque vamos a tener ahora nuestro doblete es como si fuera un vector columna entonces lo tenemos que contraer con un objeto fila por otro lado vamos a tener el término que solo depende del electron right-handed y por otro lado tenemos la dinámica de los bozones de Gage que era la que habíamos definido al inicio de la mitad de la clase de hoy entonces esto va a ser super interesante porque la invariancia de Gage se construye de la misma manera como lo habíamos estipulado cuando lo hicimos para el caso de QED nuestras derivadas normales nuestras derivadas espaciotemporales se promueven a lo que son derivadas covariantes donde covariante significa que el campo o sea la derivada donde covariante si recuerdan la definición de derivada covariante básicamente nos decía que si nosotros tenemos un objeto por ejemplo nuestro campo que transforma a través de una transformación del grupo de simetría que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser el grupo de simetría SU2 o SU1 o lo que sea esto es para el caso general una derivada covariante significa que si yo hago actuar mi derivada covariante sobre el campo prima este objeto transforma como si fuera un objeto macro o sea como si fuera que todo el objeto es el que está transformando exactamente con la misma transformación original entonces en ese sentido la derivada covariante se le llama así porque varía o sea se transforma con las simetrías con las reglas de transformación del grupo de simetría que se están estudiando en el caso específico de lo que estamos viendo nosotros nosotros queremos que sean simetrías grupos de transformación que son continuas porque estamos viendo el caso de SU2 y CRU1 muy bien entonces en ese sentido nosotros tenemos que promover nuestras derivadas espaciales a derivadas covariantes y las derivadas covariantes ya las habíamos conocido en su momento con el electromagnetismo la forma se vuelve a repetir la estructura se vuelve a repetir entonces pero la particularidad es que los campos left handed se acoplan distinto que los campos right handed porque los campos left handed son parte de un doblete de SU2 y el campo right handed el electrón que está solito es solamente un cinglete de SU2 o sea es un número con respecto de SU2 mientras que los otros son un vector fila un vector columna con respecto de SU2 entonces en ese sentido la derivada covariante para los campos left handed va a tener la derivada espacio temporal común a todos los términos la de la interacción con el campo B porque tiene hipercarga entonces eso es exactamente igual al electromagnetismo un iq a mu aquí tenemos un y una constante que va a ser la constante de Gage de esta interacción G' partido por 2 por b mu y después viene la parte que depende de la simetría SU2 entonces en este sentido tenemos i veces la constante de acoplamento de Gage del grupo SU2 G medios por la contracción de las matrices de Pauli con los bozones de Gage W W123 y ahí tenemos lo que sería la derivada covariante para los campos que son o para el doblete left handed de nuestro modelo ahora bien caso contrario o caso asimétrico con respecto que nos da la teoría electrodevil es que los campos right handed no tienen isospin por lo tanto no van a poder interactuar con los bozones de Gage del grupo SU2 entonces en ese sentido la derivada covariante se parece un poquito más a la derivada covariante del electromanitivo la derivada espaciotemporal y el acoplamiento con el bozón B de la hipercarga entonces de esa manera lo que hemos construido aquí lo que están viendo acá es un laranjiano que es invariante local o invariante de Gage bajo el grupo de simetría SU2 cruz U1 y esto es la base que posteriormente se va a transformar en el sector de partículas que tiene el modelo estándar entonces en ese contexto como les decía las estructuras que hemos visto en el pasado se repiten claramente con un matiz porque el grupo de simetría es distinto pero luego hemos vuelto a construir un laranjiano que es invariante en este caso con este grupo que es mucho más grande que el caso U1 electromagnético que habíamos visto anteriormente bien entonces como les decía estas derivadas covariantes son objetos y como son objetos van a tener estructuras dependientes de con qué grupo están interactuando o con qué grupo a qué grupo pertenecen entonces en este sentido la derivada covariante de los campos right-handed es básicamente un escalar con respecto a SU2 es simplemente un número donde tenemos la derivada y la hipercarga con el BEMU es completamente un número de ese punto de vista pero la derivada covariante con respecto al campo left-handed no es un número porque actúa sobre objetos de dos componentes está actuando sobre un doblete de SU2 por lo tanto tiene que ser una matriz de dos por dos donde cada una de sus componentes son las que tenemos acá entonces en ese sentido si uno quiere construir esta derivada covariante vamos a volver acá tenemos esa la derivada covariante la podemos escribir sin ningún problema entonces por ejemplo vamos a ver eso que está ahí entonces tenemos que la derivada covariante left-handed MU que es de MU menos hipercarga G' de MU menos nos falta un i menos i g medios Tau sub bueno Tau sub j W de j MU nos damos cuenta que estos objetos que están acá están actuando sobre todas las componentes del o sea básicamente nosotros en nuestro laranjiano va a ser un objeto que va a ser así entonces esto está haciendo la multiplicación de esta matriz con este objeto estos objetos que están acá van a actuar ya sea con la parte de arriba o con la parte de abajo de nuestro laranjiano o sea si nos olvidamos un poquito de esto si nos olvidamos de esa parte que tiene estructura ese término que está ahí se comporta proporcional a la identidad matricial entonces digamos que ese objeto que está ahí va a ser un DEMU menos I hipercarga G' medios BEMU actuando sobre la identidad ya que posteriormente esto va a ser tratando con el neutrino el electrón left handed cada uno de los dos recibe la misma cantidad no hay una distinción ya que el neutrino y el electrón como vimos tienen la misma hipercarga y en este caso como están agrupados con un doblete también tienen la misma hipercarga el caso que es especial es este caso que está acá la contracción entre las matrices de Pauli y los bosones de Gage W ya que esto significa que es la matriz de Pauli 1 por el bosón de Gage W1 más la matriz de Pauli 2 por el bosón de Gage 2 más la matriz de Pauli 3 por el bosón de Gage 3 y si se acuerdan las matrices de Pauli básicamente el término de J W J mu va a ser la primera matriz de Pauli que es 0 0 1 1 por W1 mu la segunda matriz de Pauli que es 0 menos i y 0 W2 mu y la tercera matriz de Pauli que es 1 menos 1 0 0 W3 mu si la sumamos básicamente nos va a quedar W3 mu menos W3 mu y al otro lado nos va a quedar W1 mu menos i veces W2 mu y acá abajo nos va a quedar W1 mu más i veces W2 mu y ahí tenemos lo que sería esa matriz que está ahí tenemos que multiplicarla por su término de g y ya tendríamos la expresión que estamos viendo o sea que la expresión que tenemos acá entonces en ese sentido la derivada covariante ya no es simplemente una derivada un numerito o un objeto que se mueve ahora es una matriz porque la simetría de nuestro sistema ya tiene una estructura que es más complicada depende de por lo menos dos componentes en este caso y en este caso correspondería una matriz de 2 por 2 bien entonces si se acuerdan lo que les mostraba acá en nuestra derivada anterior en la pizarra que estábamos viendo aparecía una estructura bastante conocida W1 mu menos i veces W2 mu y acá abajo aparece básicamente su complejo conjugado o sea si se dan cuenta W1 mu menos i veces W mu si yo lo conjugo nos da W1 mu más i veces W2 mu por lo tanto tenemos estos objetos que son uno el complejo conjugado del otro entonces lo que podemos hacer es reagruparnos y crear un nuevo campo pero un nuevo campo con intención o sea no es cualquier campo y les vamos a llamar al campo de gauge que es la combinación del W1 con el W2 le vamos a llamar W más que va a ser W1 menos i veces W2 partido por raíz de 2 y al otro que le vamos a llamar W menos que va a ser W1 mu más i veces W2 mu partido por raíz de 2 ¿Cuál es la gracia de estos bosones de gauge W más y W menos? es que nos van a ayudar a entender las observaciones del experimento de W que veía que en el decaimiento radioactivo las transiciones beta que indistintamente que nosotros ya sabemos que las partículas que están mediando esos procesos son los W más y W menos que están acá son las partículas que van a llevar una carga eléctrica todavía no sabemos de dónde está saliendo la carga eléctrica porque no sabemos qué es una carga eléctrica en este contexto en este contexto de nuestra simetría todavía no tenemos electromagnetismo pero ya podemos identificar estos campos que van a ser los campos que nos van a aparecer más adelante en nuestro en nuestro caso muy bien entonces si hacemos eso podemos escribir un poquito la derivada covariante separándola en la parte diagonal o la parte que depende idéntica proporcionar la identidad de SU2 y el resto que pertenece simplemente a la estructura de SU2 propia entonces vamos a tener que la derivada coherente tiene los términos que son idénticos donde tenemos la derivada y la dependencia del bosón de gauge de la hipercarga y un segundo término donde tenemos esta estructura que es W3Mu menos W3Mu en la diagonal y raíz de 2 W menos y W más donde corresponda entonces en este sentido el claro este aquí está mal escrito este un W más y este un W menos simplemente de ahí lo voy a corregir en la en la diapositiva pero tenemos esta estructura tenemos una estructura que es diagonal y después tenemos esta estructura combinada muy bien entonces hemos definido tenemos lo que son las derivadas covariantes para los campos left handed y para los campos right handed entonces ahora escribamos el lagrangiano ya sabemos la fórmula tenemos el lagrangiano original lo hemos escrito acá simplemente que ahora hagamos lo más explícito y consideremos mejor los distintos componentes de nuestro que son parte del lagrangiano total invariante de gauge muy bien entonces tenemos que el lagrangiano para la parte right handed que era esta parte que está acá o la subparte que estamos interesados va a ser simplemente el campo barrado right handed por i gamma mu actuando sobre la derivada covariante que es de mu más i veces la hipercarga de la componente de right handed g prima partido por dos por bueno este este que está acá ups esta cosa está está mal escrita aquí esto no se me se me pasó ese término no está ahí lo mismo acá abajo entonces te va a quedar ese término por bemu y eso actuando sobre el electron right handed ahora cuando vimos la fórmula de gelman nishijina nosotros ya habíamos identificado que para que el electrón tuviera carga eléctrica del electrón necesitábamos que supercarga fuera igual a menos dos entonces por lo tanto en el caso específico del electrón nosotros tenemos que el laranjiano que tiene la interacción con el campo B es electrón right handed barra y por gamma mu la derivada menos i g prima de mu er aquí se dan cuenta al ser menos dos nos cambia el signo y aparte se cancela con el dos de acá entonces nos queda como que muy parecido a lo que en su momento fue el electromagnetismo para los electrones pero en este caso no tenemos electromagnetismo o no aún muy bien ahora para la parte led handed como la derivada es ahora más complicada aquí no me olvido de nuevo también hay un pequeño detalle o menos que está ahí entonces solamente cabe resaltar que la hipercarga para este doblete es menos uno entonces bueno el laranjiano o la parte de la región que estamos interesados va a ser el doblete barrado transpuesto y veces gamma mu de mu left handed la derivada covariante por el doblete electrónico donde explícitamente si escribimos lo que son los dobletes el neutrino left handed electron right handed y por otro lado el que es transpuesto es neutrino left handed barrado electron right handed barrado de tal manera de tal manera que si los combinamos la parte que es diagonal la parte que era diagonal de nuestra derivada covariante va solamente a hacer actuar el neutrino con el neutrino y el electrón con el electrón de tal manera de tal manera que obtenemos una primera parte de nuestro de nuestro laranjiano que es neutrino left y veces gamma mu de nu menos g prima medios por la hipercarga igual a menos uno b mu por el neutrino y por otro lado la componente que solo depende del electrón left handed que es exactamente igual a la del neutrino aquí como es diagonal y como es proporcional a la identidad nos queda exactamente el mismo término para ambos la diferencia aparece en el nivel siguiente donde aparecen los bozones de gauge W porque tenemos una estructura matricial que no es diagonal entonces en ese sentido lo que nos está produciendo es que vamos a tener interacciones entre el neutrino y el neutrino debido al bozón W3 entre el electrón left y el electrón left que va a estar proporcional a menos el bosón de gauge W3 mu y por otro lado vamos a tener interacciones mezcladas donde el neutrino left handed va a poder interactuar con el electrón left handed a través de un bozón de gauge W más o W menos entonces eso que está ahí es lo que da pie a entender la fuerza débil estamos teniendo transiciones entre el electrón y el neutrino a través de estos bozones de gauge W más y W menos de tal manera que en cierta manera si lo pensamos en el contexto de mecánica cuántica estamos operando sobre un estado polarizado de spin mecánica cuántica no un físico particular tenemos un electrón que tiene spin hacia abajo le hacemos un operamos sobre sobre este objeto y podemos llevarlo al estado de spin hacia arriba lo que está pasando acá es similar si tenemos un neutrino podemos hacerle actuar un bozón de gauge cargado un W más o un W menos y llevarlo a un electrón entonces estamos haciendo la transición en vez de en el spin estamos haciendo una transición al nivel del iso spin y de esa manera podemos entender cómo funcionan las interacciones en este modelo entonces por un lado tenemos las interacciones que son diagonales que estamos fallando aquí en este caso porque todavía no entendemos lo que es el fotón ni lo que es el bosón Z simplemente tenemos el bosón Wμ y el W3μ pero son interacciones que mantienen la partícula o sea si dan cuenta es de neutrino a neutrino de electrón a electrón no hay cambio de partícula pero las que tienen los bosones de gauge cargados W más y W menos si hay intercambio de partículas cambia la partícula pasa de neutrino a electrón o de electrón a neutrino de tal manera que esta descripción va en la buena dirección para describir lo que está pasando con o lo que pasaba con el experimento de Wu porque tenemos interacciones que van a estar presentes en el decaimiento radioactivo este es un decaimiento radioactivo tenemos un cuarto donde ocurre una transición a través de un bosón W- que produce un electrón y un antineutrino tenemos ese tipo de procesos y ese tipo de procesos lo estamos generando primero que nada estamos viendo en el laranjiano que tenemos los términos asociados a ese tipo de transición de cómo transformamos un neutrino a un electrón a través de un bosón W- y viceversa como de un electrón neutrino con el otro bosón W- y cuál es el otro punto que va en favor de que esta descripción apunta en la buena dirección es el hecho que estos leptones que están acá son leptones left-handed interactúan con estos bosones W- pero los right-handed no interactúan con los bosones W- y W- entonces en ese sentido estamos encontrando que esta simetría o esta simetría de base apunta a una posible forma de describir las interacciones débiles claramente como todo modelo va a tener sus debilidades y en este caso aparte los puntos los pros que tiene esta descripción es que visualizan y nos ayudan a entender las nuevas interacciones entre los leptones ya sea neutrino o electrón y los bosones B y W ya sea los W-3 y el W-cargado pero si considerásemos al modelo y le dirásemos lo que son los términos de masa para los leptones ¿se acuerdan los términos de masa que eran para el caso de Dirac o para el caso de los campos de Gage o sea para un leptón para un fermión en sus componentes de Dirac sería left-handed right-handed si tratamos de incluir esos términos de masa nos vamos a dar cuenta primero que van a ser términos de masa nulo que no los podemos construir y además cualquier otro tipo de construcción donde queremos tener que el electrón tiene masa electrón que eso significa que la masa del electrón va a estar asociada con un término que va a ser proporcional a electrón right-electrón left-electrón electrón left-electrón right no se puede construir porque no respeta la simetría de nuestro modelo recuerden que cuando uno construye un labrangiano uno tiene que incluir todos los términos que respetan la simetría si es que la simetría que uno está utilizando es la simetría que uno quiere mantener claramente entonces como nosotros partimos como nuestra hipótesis tenemos un modelo que es simétrico local ante transformaciones SU2 cruz 1 entonces ese término está prohibido ese término no se puede incluir porque no respeta las simetrías de nuestro modelo y de esa manera esta descripción tiene sus falencias y a este punto las falencias son que primero en esta descripción SU2 cruz 1 que le estaba mostrando no los fermiones no pueden tener masa porque nos damos cuenta que no hay forma de escribir un término de masa en este labrangiano que está acá yo no le puedo agregar una masa de alguna manera porque rompe la simetría por otro lado no tenemos al fotón no tenemos las interacciones electromagnéticas también los bosones W más W menos no tienen masa ni el bosón Z tampoco está por ahí y tampoco tiene masa entonces en ese sentido lo que sí se sabe los observables experimentales nos dicen que el fotón es un bosón de Gage y tiene masa cero y los bosones Z y W tienen masa en torno a los 91 y los 80 giga electronvolts entonces eso quiere decir que esta descripción recupera una forma de escribir la fuerza débil pero aún no está completa entonces necesitamos agregar nuevos necesitamos ver cómo hacer compatible una descripción de simetría de Gage local PSU2 cruz 1 con el electromagnetismo la masa de las partículas y las masas de los bosones de Gage y eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando estudiemos el rompimiento espontáneo de la simetría de esta simetría en particular que va a ser el mecanismo de Higgs que es la partícula que se observó bueno como ejercicio les voy a dejar ahí un ejercicio simplicito que es escribir el laranjiano libre de nuestros bosones de Gage W en términos de los bosones de Gage W3 W más y W menos simplemente hay que reagrupear los bosones de Gage para obtener esa estructura muy bien entonces como siempre si tienen preguntas dudas me las pueden hacer a lo que terminamos la grabación y en general ya el próximo más semana tenemos seguimos con la clase voy a parar la grabación así